¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Mirá, ya me estoy sintiendo, ya siento que estoy en bohemia allá. Con el súper de oro, sí, enloquecido. Fíjate, fíjate, nomás te voy a decir, a ver si después me conseguí unas entraditas. Sí, sí, sí te consigo, no hay problema. Y que él se pague unos buenos tragos ahí, más vale. Sí, pero por supuesto sí, ¿nos va a pretender que pague yo? No, 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 obviamente, ¿no? Pero que pague una buen, ¿no? No un poquito, mirá. Que se pague todo. No, no, Negri tenemos para gastar tanto, no, ahí. Que se pague todo, sí, más vale, sí, tiramos la casa por la ventana ahí con la reapertura de la bohemia. ¡Bohemia disco! Te invitamos ahí con la banda de Luguito Flores. Súper quinteto. Sí, sí, después repartí algo del chivo, ¿no? ¿Me vas a decir? Sí, sí, claro. Escuchá, pero ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los más galanes que hay acá? Bueno, gracias, gracias. ¿Qué dicen los galanes? Calmate en Socapovila. ¿Cómo va a comparar con...? Calmate, calmate. ¿Cómo es el capo de la mafia? Alcapone. Pero sí, o sea, pero sí. Aguante, la señora Retamar, ya están mandando mensajes. Ay, gracias. Franci, Franci de Plotier, de Noquén. Ay, muchísimas gracias, te mando un besito, te mando un besito grande, Franci. Te mando un besito grande para vos ahí, un saludito para el carpintero. ¿Qué tal tiene el mango al martillo? No sea ordinaria, no sea ordinaria. Viene bien con la... Te hunde el clavo. ¡Bata, bata, por favor! Ay, sí, lo que pasa es que vine así como... Vine un poco así como acalorada, gurísimo. Alterada, sí. Sí, sí, vine alterada. No sé, el café, perdón. ¿Qué le pusiste? Seguramente andaste a ver si usted no le puso alguna cosa ahí al café. Y me empezaron los calores así, ¿para qué me iba a...? No, puede ser la menopausia. ¿Para qué abro las piernas? Pero, avistá, sí, callate. La semana pasada me vino. La semana pasada, de vuelta ahí al uso del algodón, no va a decir eso. Una crotera. Escuchá, calmate, Encito, Encito Capovila. Otro también, otro también, así, juntando, así cualquiera, ¿no? Así, juntando plata, cagando a la gente, cualquiera es galán. Bueno, cualquiera sí se da la vida. Así cualquiera sí, sí, más vale que sí, así cualquiera se da la gran vida, así como Encito Capovila, ¿no? Y una acá mirando el Face de Comparando Precios Chajarí. Nosotros enloquecidos ahí mirando el Comparando Precios Chajarí y él ofreciendo camionetas. Sí, sí, ¿cuántas generes? Una Toyota, dos Toyota, tres Toyota. Pero dejá de joder, mirá. Y una acá con el Face comparando precios ahí como para ver dónde se consigue el aceite y la hierba más barata. Pero sí, lo que pasa es que te da rabia, guriste, te caes una rabia ahí que no sabés. Pero para enojarse tampoco. Yo tengo una cosa, a mí me da bronca ahí, me da bronca así. ¿Por qué te da bronca? Y sí, porque al final acá reclame que cagando a la gente se hace plata. Y uno sin querer, sin hacerle nada a nadie. Sí, y uno acá esperando ahí la oferta del negro. El negro te va a llenar la heladera, sí. Y sí, no, porque aparte imagínate, guriste, porque uno se rompe, se rompe el alma, se rompe el alma consiguiendo cosas para las criaturas, sin querer, sin tener la intención de cagarle la vida a nadie. Sí, es verdad. Aunque bueno, sí, yo te voy a decir una cosa. Hay algunas, hay algunas que se merecen que una le cague realmente la... Que le cague bien, que le cague bien cagada la vida, te voy a decir. Pero ¿y por qué te enojas tanto? Me parece que no da para calentarse así. Hay algunas, sí, porque sí, porque más vale porque yo sé. ¿Qué, por ejemplo? Y porque yo sé lo que te estoy diciendo, igual no me vas a estar corrigiendo lo que yo te voy a decir. Bueno, perdón, perdón, no te la he recomendado. Porque hay alguna, hay alguna que sí que se merece que una le cague bien la vida y bien cagada. Y mirá, ya te voy a decir unas cosas, mirá, no voy a decir quiénes, mirá, no voy a decir quiénes, porque se van a enojar ahí, seguramente se van a enojar enseguida, van a parar las antenitas, las roba marido, las rompehogares, las que están escuchando, seguramente. Es que no se, no se, es que esas no se ponen el, el, el cartel. No, 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 no son rompehogares, no son roba marido, no. Sí, pero hay cuantas, mirá, cuantas, enseguida están ahí, enseguida están ahí. Hoy venía, veía, estaba viniendo para acá para la radio y estaba, salía de las dos de las que te dije, nomás salían de un gimnasio, ay, metatrote, metatrote. Pero vos te pensás que eso está haciendo tanto trotecito para el marido. Y el marido contento va y paga. ¿Por qué no? Y si el marido, el marido contento, dice. Quieres estar bien para su marido, para su pareja. El marido contento dice, transferirle, ay, amor, dice Negri, transferirle la cuota al del gimnasio. Mucho trotecito, mucha pesa, mucho esto, mucho lo otro, después para que la disfrute el otro. Y después el otro, contento, el guapa seca, eh. Querida ella. Después la tenés la patrita. Hablás de envidia, hablás de envidia. Ay, pará, que yo tomo un gachito de agua, ¿por qué? Sí, no, aparte leo el mensaje de Francis que respondiendo a lo que vos decías, no sabés cómo clava. Ay, Francis, tampoco te haga ahí. Tampoco te quiere hacer, ni te aprovecha porque estamos lejos hoy, porque si no, mirá. Bueno, ¿qué pasa con la Patricia? No, después te decía que, escuchá, Ulises, después la tenés la Patricia. Que según ella, según ella, nomás dice que todas las mujeres le quieren comer a los candidatos, a los novios que tiene. Ah, esas otras también, las que creen que todas le desean el marido, casi. Sí, sí, la neta, siempre la negra del barrio ahí que dice que le desean el marido. Ay, sí, porque mi marido lo desea, todos lo quieren a él, pero salí, dejá, tenés que tener una bola ahí. Y croto. Y croto, viejo, sí. Sí, pero cállate, Patricia, le digo yo, cállate un poquito, Patricia, es casi tantas pelotudeces. ¿Quién puta te va a querer comer el candidato ese que tenés vos? Y menos todos los que trae cada tanto, porque según lo que me decís vos, son un 7, no sé cuántos son, un 6. Menos 7, te diría yo, mirá. Fui generoso. Y sí, porque aparte vos te ponés a hablar con ella, te ponés a hablar con la Patricia, y resulta que todos los candidatos ese los perdió por alguna buitra que se los robó. Por alguna buitra que se los robó. No crea, no, no, ¿no es cierto? Ay, Patricia, querías vos, le dije yo, Patricia. Sí. Pero sí, de más tóxica tu cuero, viejo, ¿eh? Sí, claro. Una toxicidad. No quiere admitir, no quiere admitir la... Patricia, date cuenta que sos una tóxica total ahí, ¿por qué te pensás que no te duran los candidatos? Le digo, Patricia, date cuenta lo que sos. Muy bien, muy bien, muy bien. Escuchá, y toda esa fantasía, resulta que toda, toda, toda la fantasía esa que tiene en la cabeza, está tan negra allá del bajo ahí, que tiene, sí, resulta que la puso ahí a hacerse toda la fanática, 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 los curanderos, los brujos, la zona. ¿Para qué? La Patricia, te estoy diciendo... Sí, pero ¿para qué? ¿Por qué hacerse fanático? Fanática, fanática, los curanderos, los brujos, la zona, porque dice que... Porque dice que para... ¿cómo se llama? Para... ¿Le encarga trabajo o qué? Para encargarle, sí, trabajo, dice, para que la curen, dice, necesito que me curen, negra, dice... Ay... Necesito que me curen, necesito... Necesito, todito, los curanderos, el Chajarí, Villa Santana, las colonias, Concordia, Mocoretta, paso los libri, hasta de Uruguayana, verá. Callate, porque ella de chica quedó, viste, en lo que sea. A mí me parece que la traumó esa, porque el padre la llegó a Garrincha ahí de chica. ¡Qué antigüedad! Sí. El personaje... ¡Qué antigüedad! Tiene 50 años el actor. 65, 70 años. El actor más viejo, hace referencia a Garrincha. Pero sí, ¿te acordás cuando venían todos los colectivos y paraban y paraban los colectivos acá? ¡Garrincha! Sí, dice que de chiquita la llegó a verlo a Garrincha, dice... Con decirte que te... Sí, aparte, como te digo yo, hasta de Uruguayana, y dos de Buenos Aires. ¿Dos de Buenos Aires? Sí, dos de Buenos Aires que le cobran 50 mil pesos cada trabajo que le hacen a distancia, dice encima. Pero Patricia, vos no podés ser más abombada, porque... Patricia, vos todo te hacés, Patricia, ¿qué tenés en la cabeza? ¿Cómo que tenés dos curanderos de Buenos Aires? Le digo... Sí, me dice, dos de Buenos Aires que son buenísimos, dice... Porque aparte de eso, dice que va la... Dice, ahí fue la Cipolitaki, dice... Fue la Cipolitaki, fue esta otra Marisa Bali, dice... Ahí fue la Marisa Bali, dice que fue cuando lo casó a Tinelli de novio. Y le enganchó. Y Patricia, ¿y vos te pensás que Tinelli te va a dar bola? No sé, dice, pero por lo menos un gringo con plata acá, dice... Un gringo con plata, dice, para salvarme el resto de la... El resto de la zafra, dice, enloquecía la... Dice que era un gringo con plata también. Si una Cardoso consiguió... Y lo dijiste vos. Y lo dijiste vos. Yo no dije más nada. No dije más nada de... Del hombre ese. Y eso que... Y eso que después andás sacando el cuero ahí nomás, te voy a decir... Andás sacando el cuero a mis amigas, las inspectoras, que encima le falta el respeto ahí en la calle. Eso porque no se topó conmigo. Ah, si fuera inspectora lo brava que sería. Pero la Piri sería un 10% lo que serías vos como inspectora. Pero la Piri la saco paseando, mirá. Le enseño yo a ser brava ahí en la calle. Pero aparte yo conozco el paño. ¿Sí? Pero yo sé cómo tengo que agarrar y gastar, pero... Yo salgo capaz que, no sé, en un día te rompo el récord de la Piri y de la norma. Toda junta, mirá. Ah, te secuestro. ¿Multa? Ah, secuestro. Sí, te secuestro 30, 50 motos, mirá. Ah, mierda. Escuchá, bueno, hablando del tema, volviendo ahí el puterío de la Patricia. Sí. Curandero de Buenos Aires, dice. Sí, que te conoce los dos curanderos de Buenos Aires, que dice que la atendió a la Marisa Bali y a la Cipolitaki, dice ella. Qué vergüenza. Dice, tiene foto el curandero con la Cipolitaki, le mostré una foto, tú, un Photoshop, más trucho que la mierda, Patricia, esto. Pero, Patricia, es que vos no ve, le digo yo, ponete una lupa, esto es todo mentira. Es que no ve, porque no lo quiere ver, ve lo que quiere ver en realidad. No, no, en serio, pobre, pobre Patricia, pobre Patricia, yo la verdad que no, no, no sé qué hacer ya para ayudarla, no sé, trabajo a distancia. Mira, y lo más probable es que sea, no sé, un albañil paraguayo, un coletivero ahí del conurbano, no sé. Me da pena, Patricia, mira. Para colmo, vos la agarrás y la... Sí. Vos le cazás el teléfono a la Patricia el otro día, resulta que le pedí ahí. Ajá. Le pedí porque yo justo me había quedado sin batería y le dije que tenía que llamar ahí. Ajá. Y, escuchá, le pido el teléfono a Patricia y resulta que los tiene toditos a los curanderos agendados ahí con la A antes. ¿Con la A para que aparezcan primero? Sí, para que aparezca, sí, pone la A antes. Para que le aparezca, dice, sí, 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 para que... Y vos agarrás acá está el celular a Patricia y dice, A, curandero Concordia, A, A, curandero Barrio Retodo, A, A, curandero, eh, curandero Mocoretá 1, A, A, curandero Mocoretá 2, después 4, A, curandero Barrio Salto, Marido Bruja Aguirre. Así los tiene. Así los tiene. Agarrá el número de emergencia de la Patricia, un curandero. El contacto de emergencia de un curandero, la Patricia. Andá que tengo un accidente en la calle. Sí, el sistema es curandero. Contacto de emergencia de un chamán. Vos sabés que la otra vuelta me pidió que la acompañara ahí a un curandero, un ecuatoriano peruano, no sé, ahí que... Sí, sí. Sí que venían otra vez, eso, viste, que sabían tener ustedes acá la radio, que hace la radio El Toro, eso. Sí, 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 sí. Bueno, la radio de Villa, allá que hacían. Sí, también, el Chicuna. Escuchá, vos sabés que caímos ahí las dos. Ajá. Ahí estoy con un poquito de catarrito. Escarrapera de varón. Tengo el pechito cargado, sí. Escuchá, caímos ahí las dos. Sí. Caímos ahí las dos, aunque esta vez no fue por una, te va a ser una cuestión amorosa, porque resulta que la Patricia está convencida, dice que nadie le compra ahí en la feria americana, que hace todos los fines de semana ahí en la casa. Ajá. Porque dice que le habían hecho una brujería. Ay, también en la feria americana, con los novios le hacen brujería y la feria americana también le hacen brujería. Ay. En la feria americana dice que le hicieron brujería, por eso, la puta madre. Por eso no vende. Sí, dice que por eso no vende nada, pero aparte más fiel a la ropa es la Patricia. Le digo, Patricia, el otro día me fui a hacerle la guante un rato ahí a la tarde. Sí. Le llevé, porque encima una vergüenza, te hace pasar, llegan los candidatos a comprar los jeans de esa. ¿Cómo? Que pone a vender. ¿Lo anterior, los ex? Y claro, sí. Y viene, le digo, yo, Patricia, le digo, yo miraba para el otro lado, le digo, Patricia, me parece que ahí viene tu ex, le digo ahí uno de los candidatos. No, pero yo tengo buena relación con él. Y vino y se llevó dos jeans de él y uno de otro candidato que tenía la Patricia. Que eran del mismo... ¿Le compró lo mismo? Sí, porque encima se llevó un mismo jean de él que tenía ahí. Y le dice, ay, mirá, probate, dice que este era de Mario, dice, es tu mismo talle. Yo, Patricia, no tenés cara, le digo yo, Patricia, no tenés cara. Encima tenía una sandalia ahí. Sí. Patricia, pasale un trapito a la sandalia. Ay, no, no, los que ponen la fera americana y no limpian la ropa, el calzado es horrible. Yo, pasale, andá, buscá un poquito de Steve, Patricia. Ahí le digo yo, pasale un poco acá, un olor a la pata acá, no tiene acá. Y vos que pretendés que la gente te compre esto. Encima más fiel a la ropa. Pero encima que van todas las morochajes nomás de la periferia y le dejan la ropa ahí a consignación, dice supuestamente. Sí, a consignación. Pero loca es seca ahí, loca es seca. La neta tiendita bolita ahí de la feria de la Patricia. Escuchá, resulta que caímos ahí con el curandero, que obviamente, sí, obviamente le dijo lo que, todito lo que ella quería escuchar. Que hicieron algo. Y sí, que era efectivamente, sí, esa hermanita que a usted efectivamente le hicieron una brujería. Que no sé qué, que cuánto, que esto, que lo otro. Pero, pero escuchame una cosa, pero ni yo gasto plata en hacerle ni un mal de ojo, mirá. Y eso que, y eso que me debe la chorrera de cosas, de cosas, de cosas, las veces que me mandan los gurises, ahí se cree. Y le digo yo, el otro día, todas las veces, y me manda hacer los deberes con los gurises, me manda a mí, y dice, no, porque los nenos copiaron, no copiaron bien la tarea. Cuando parece que huele cuando le estoy haciendo la chocolatada a los gurises. Y le digo yo, Patricia, sí, que vengan los gurises, pero yo no soy la perla, le digo yo. Que no es un comedor acá, no es el comedor de la perla, le digo yo, que me manden los gurises todos los días. No soy Patricia Klein. No soy Patricia Klein, Patricia, Patricia, justamente le digo. Bueno, entonces. Escuchá, y ella va, va contenta y paga y paga y paga todo. Y gasta, ¿no? Y sí, gasta, y gasta plata, y eso, y eso porque dice que le funciona. Ella está convencida que le funcione. Sí, sí, ella está convencida que le funcione, y ahora, yo lo único que veo es que sigue, sigue y sigue cada vez acumulando más ropa ahí en la feria americana, y los únicos que les venden son los E-candidatos, y si no alguna otra morocha que agarra, le saca fiado, y que no le paga más encima. Y la mayoría son porque son parientes. Encima llevan, le usan la ropa, después se la devuelven. Y la Patricia la pone otra vez en la feria americana. Y ella dice que son los trabajos que le hace el curandero peruano, dice que demoran, dice que demoran en hacer efecto, en hacer efecto, dice, y que hay que esperarlo, dice, hay que esperarlo, negre, hay que esperarlo, dice, como a Milley. En junio, en junio, en junio, negrita, dice. Otro también. Milley, dice. Pero sí, ahora gracias a Milley, ahí con mi marido, cambiamos el paseo los domingos ahí a Santana, por recorrido por Modas Brenan, Modas Lean, el termito y el mate, ahí paseando por los bolivianos todos los fines de semana, si ya ni a Santana se puede ir. Enloquecido la otra vez, el otro para ir a mirar el pozo, el pozo, le digo, ¿qué pozo es mi pozo? Ahí le digo. Todavía no salió agua, le digo yo. Bueno, pero en algún momento va a salir, sí. Sí, en algún momento va a salir, seguramente. Sí, sí, va a salir, le digo yo, sí, seguramente que va a salir, sí. Es verdad, los domingos son de paseo por los bolivianos. Pero sí, los domingos, la gente sale a pasear, hasta los ricos, los viejos salen a pasear por los bolivianos. Sí, los viejos, sí, los viejos, sí, sí, sí. ¿Cuántos hay que se hacen todos? Bajan, dejan los autos allá en la otra cuadra, así los cero kilómetros. No, ahora salen lejos, dejan las camionetas, los autos. Pero agárrenle, dejan ahí, salen a pasear por los bolivianos acá, los bolivianos acá de la Urquiza, este nuevo que está acá, después el otro nuevo que está acá en la Belgrano. Sí. Pero cansado de encontrarme toda la gringada ahí paseando por los bolivianos. Y adentro se esconden entre la ropa para que no identifique que es el platudo. Cásate, sí, que los ve y agarrarse y metan ahí entre la ropa como para que uno no los vea, mirá acá. Saludados. Mensaje, mensaje de la Patricia, dice, haceme, pero esta, no, sí, Patricia, mirá, dice, haceme el chivo, dice, haceme el... De la feria, qué hija de puta. Sí, no, escuchá, la Patricia, dice, escuchá, Negri, dice, haceme el chivo de la... Haceme, dice, el chivo de la feria americana, pero haceme mejor el chivo del domingo, dice que estamos de bingo con los de Aluminé. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Sí, el domingo, ahora este domingo 14, estamos de bingo con los de Aluminé, están los cartones a la venta, hay premios de 25, 30, 35 mil pesos, 40, 60, 120 mil pesos, tenemos cartones a la venta, pedíselo a la Patricia, pedíselo a mí, yo también vendo, gurisa. ¿A vos también vendés? El club primero de mayo a partir de las 5 de la tarde, y ahí voy a estar yo también, así nomás te digo. Ah, bueno, qué nivel, ¿eh? ¿Querés meter algún otro chivo también, sé que estás acá metiendo auspiciante? No, 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 gurisa, porque me tengo que ir a buscar las criaturas que están en particular. Ah, particular, ¿a los dos están a la misma maestra? Sí, sí, están en particular, ahí están con la George, ahí aprendiendo matemática. Ah, bueno, matemática, bueno. Ah, 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 a Chabazo, tranquila, que si no se van a poner tenso y le van a pasar a que no ponemos los particular. Chao los galanes, y que nos caigan dando en la pelotudez de Lanza Caboíla. Bebiendo lágrimas, bebiendo lágrimas Nadie quería que esto terminara así Nadie deseaba hacer ese entierro pero pasó Y ya no hay manera de volver a la vida de ese perro ADN Una clara evidencia del retroceso evolutivo del hombre Pero con toda la onda para mejorar Benoni Lover ya no está, Benoni Lover ya se han ido Y desde el cielo aún se escucha a ese perro y sus latinos